Una joven dulce y temperamental. Encontraré otro empleo, pero el día de hoy veré muchas telenovelas. Conocerá a dos hombres muy distintos. Ni hablar, no estoy de acuerdo con esto. No habrá forma de que yo me case así. Y tendrá que pasar 100 días con ellos para decidir con quién se va a casar. A tu padre dile que recién te enamoraste de él. ¿Qué? Desde este domingo 16 a las 3 de la tarde, Mary está fuera por la noche, solo por Willax.